DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre la incorporación de la previsualización de forma de onda en Virtual DJ 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021 Antes de arrancar, pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores, a todas las personas que están dando like, que están compartiendo, que están comentando Para todos ustedes, un abrazo en la instancia Si no eres de este grupo de personas, pues te invito a que primero te suscribas, actives la campanita de notificaciones Y empieces a compartir, a dar like, a comentar cada uno de mis videos Ok, también las personas que de pronto por X o Y motivo, que no tengan tarjeta de crédito y deseen adquirir Virtual DJ Se pueden contactar conmigo para poder realizar el proceso Abrimos Virtual DJ Ok, me sorprende Bueno, aquí está, vamos a cerrar Y a pesar de que estoy grabando Fíjense Que abre Rápido Virtual DJ Esa es una de las cosas que me gusta de este software Bueno Entonces Como ustedes pueden ver Si se fijan por acá Aquí tenemos la Previsualización Que está acá en la pestaña info Aquí se encuentra Y a muchos de ustedes Hasta el sol de hoy creo que les debe salir de esta forma Vamos a colocar acá Decimos que sí Bueno Pero Para obtener la previsualización Es como un complemento de lo que vimos en videos anteriores Hay que primero Dejar que Virtual DJ haga Un análisis Entonces la cargamos Y ella empieza a hacer el análisis Cierto Ya cuando Cargamos Otra Pero Volvemos a la anterior Fíjense que automáticamente ya me carga La previsualización En miniatura Entonces ya puedo Ir fácilmente A un punto De reproducción Y Va a ser Mucho mejor Porque vamos a poder Ubicar en las ondas Donde Está el beat Donde No haya beat Y De esa Forma de escuchar Una parte específica Para identificar La canción Si me sirve O no me sirve Listo Pero esto Como lo dije anteriormente Pues Hay que primero que todo Cargarla Una vez Esta por lo menos Ya se cargó Esta que sigue No se ha cargado Fíjense como nos muestra La forma De previsualización Esta no se ha cargado Esta no se ha cargado Esta no se ha cargado Entonces A medida que vayamos Escuchando Utilizando nuestra música Él va a generar Esta previsualización Por el momento No se puede incorporar Aquí en el Navegador de archivos Solamente aquí En la parte de visualización Pero sé que de pronto En un futuro Lo van a hacer Simplemente que siempre Es un poquito Pesado Y yo prefiero Tener mi virtual DJ Liviano Optimizado Fluido Que colocarle Cosas De pronto Un poco banales Y que me Vuelvan Virtual DJ Lento Pero sé que el equipo De pronto En un futuro Van a sacar Cuando de pronto Ya la gente Haya analizado Haya colocado Mucha música Van a colocar Ese sistemita Acá Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar Manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye